Hame una recoleta de chapa en el 15 que hoy vamos pa' los transformadores No sé como una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mi me subió la nota No sé como una mata, a ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida, esa vaina a mi me subió la nota Yo me siento chingada Creo que eso es de Jamaica Lo siento lo que hicimos Eso se llama telecampana Eso se llama telecampana Eso se llama telecampana Pumba, pompa, 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 pompa Pumba, pompa, 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 pompa Después que tú me alocas, tú no me lo quieres dar Y mi chapa, ¿dónde estás? ¡Suscríbete!